¿Qué es el Vínculo con Diego? Maravillosos locos de Amigos del Festival de Úbeda Ha sido una constante en mi vida profesional Entonces, venir por primera vez No tener a Diego delante No disfrutar de su presencia, de su chascarrillo, de su broma Ha sido por una parte triste Y la sensación cuando hemos tenido el concierto es como agridulce Porque no tienes a Diego que era una de tus conexiones con la ciudad Y ha sido como agridulce Pero por otra parte me ha parecido muy especial Y único el momento de poder dedicarle toda esta música tan maravillosa Y afortunada o desafortunadamente tan icónica Con el tema del amor y de la muerte en particular A un amigo como lo fue, como lo es y como lo siempre seguirá siendo Diego Martínez Diego tiene una particularidad muy especial Diego era carismático, tenía un carisma, tenía don de gente Pero además tenía una simpatía muy especial Esta mañana cuando ya hacía el check out en el hotel La chica que estaba haciendo el check out me dice Tú eres Javier el pianista Me acuerdo de ti por Diego Dice que yo era muy amiga de Diego Y me dijo una frase muy especial Dice Diego siempre tenía una frase para cada persona que le saludaba Y en esa frase resumía de alguna manera el cariño Dice estamos todos muy afectados por la muerte de Diego Y ya han pasado meses Claro, tenía don de gente, tenía carisma Y por encima de todo Diego era una muy buena persona Y un muy buen amigo de sus amigos Y yo, hay detalles de Diego que nunca olvidaré El Festival de Música de Udés es un festival de familia Es un festival de gente del pueblo que viene a disfrutar un evento Que es increíble que en un pueblo de 35.000 habitantes Haya concitado durante estos 30 años a figuras de primerísimo nivel Aquí ha estado la London Symphony Han estado orquestas, pianistas, cantantes, violinistas, chelistas, violistas De primer nivel internacional, cuartetos de cámara Que una ciudad habitualmente de ese tamaño No es que no se pueda permitir Pero es mucho más complicado articular un festival con gente de ese prestigio Esa es la particularidad que tiene Úbeda La particularidad de concitar en una ciudad de un tamaño medio, pequeño A artistas de primer nivel ¿Cómo lo han conseguido? Pues como te decía al principio de nuestra charla Esto es una locura Y son unos locos de la música Unos fanáticos diría de la música Que se empeñaron hace 30 años En traer a su casa, a la puerta de su casa Y a compartir con sus vecinos Y con sus conciudadanos también de la provincia de Jaén Y por ende de Andalucía Un festival de primera magnitud Y convertir a Úbeda como una especie de centro neurálgico Durante el mes de mayo, junio de todos los años Yo creo que el gran secreto es la pasión Ellos son unos apasionados de la música Han viajado muchísimo Todos los amigos Y han trasladado esa pasión Incluso a parte de la ciudadanía Y a parte incluso diría de la provincia Son unos apasionados Han viajado a Madrid Algunos han viajado a Bayreuth A ver a Wagner Algunos me los he encontrado Yo con Diego me he encontrado en el Barbican en Londres Cuando debuté con la BBC Symphony ¿Qué haces aquí, Diego? Como que me iba a perder yo esto O sea, son gente que ha viajado Que ha disfrutado de la música En grandes templos internacionales Que lo ha conocido de primera mano Y claro, hace 30 años Poco a poco tienen esa vocación De decir, bueno Voy a intentar de alguna manera De traerme un pedacito De todas estas experiencias A la puerta de mi casa Luego han tenido esta complicidad De una ciudad que es monumental Que te tropiezas cada 200-300 metros Con un monumento maravilloso Bien restaurado Bien cuidado Bien conservado Pues claro Tienes aquí como el cóctel perfecto La ecuación perfecta Para hacer un festival Hecho desde el cariño Desde la pasión Y desde el amor por la música Este programa En torno al amor y la muerte Se articuló Se pensó Como hace un par de temporadas Por razones obvias Yo no sabía De lo que iba a pasar Que iba a haber una pandemia Muchísimo menos Hay mucha gente Que me ha podido incluso preguntar Que oportuno No tenía nada que ver Quisimos poner en valor Estos dos elementos Que están presentes En la literatura En la escultura En la poesía Por supuesto en la música En las bellas artes en general Y por supuesto En nuestro día a día Que son el amor Y la muerte Son dos valores fundamentales Dos entes Que están presentes En nuestra vida De una manera constante Desde casi Que tenemos gusto de razón Hasta el momento En el que desaparecemos Entonces En el mundo de la música De una manera muy particular Hay un pozo O una dramaturgia En el programa Que nos pareció muy interesante Evidentemente Unir la sonata de Chopin La fúnebre Con la sonata Que inspiró Al propio Chopin Que es la Opus 26 De Beethoven Curiosamente además En el funeral de Beethoven Se toca la marcha fúnebre De su Opus 26 Y en el funeral de Chopin Se toca la marcha fúnebre Arreglada De su Opus 35 Luego Por romper un poco la lanza Y contagiar un poco De optimismo Y que no sea todo Lo fúnebre Y lo latente Y lo mortuorio Nos pareció interesante Dar un giro E irnos hacia Ese mundo maravilloso De Goyesca Que el sobretítulo De Goyesca Es que no todo el mundo Es familiar con él Es Los Majos Enamorados Entonces dábamos Como una especie De toque de optimismo Pero no deja de ser Los Majos Enamorados Un punto de optimismo Pero dentro De Los Majos Enamorados Tenemos Requiebros Que es como La Conquista Las Quejas Y La Maja Y El Ruiseñor Que ya empieza A adentrarse También en el lamento De La Maja Ante la muerte Y El Amor y la muerte Que de alguna manera Es lo que le da título Al programa Después de El Amor y la muerte De Granado ¿Con qué podíamos Concluir el programa? Pues nos pareció Una idea extraordinaria Con una obra icónica De Liszt Como son Los funerales Y ya para acabar De rematar el programa Nos parecía Que la manera ideal De acabar un programa Dedicado al Amor y la muerte Era con una obra Que está inspirada En la muerte Por amor Que es la muerte De Isolda En esa transcripción Absolutamente magistral Que hace Liszt De esa obra Maestra Wagneriana Y además Curiosamente Liszt Práctica y absolutamente No toca el material De Wagner Que habitualmente Liszt Cuando hace sus paráfras Y sus arreglos Añade elementos De su propia cosecha Como más virtuoso En este caso Liszt Muy impresionado Por el calao Y la hondura De esta muerte De Isolda Mantiene Absolutamente Se mantiene Absolutamente fiel A la versión Wagneriana Y la traduce En una versión Pianística Absolutamente Trascendente Y este es un poco El espíritu Que define Este programa En torno a la muerte Y la muerte En torno a la muerte En torno a la muerte En torno a la muerte